Vamos a aprender a acceder al Google Meet y su uso. Para ello abrimos el navegador y en la barra de dirección escribimos www.google.com. En la barra de búsqueda escribimos la palabra Meet, M-E-E-T. Y en los resultados de las búsquedas vamos a acceder a la página que dice meet.google.com. Al ingresar se observará la interfaz del Meet. Y antes de crear la reunión debemos cerciorarnos que estamos utilizando el correo institucional. Si no lo es, debemos elegir la opción que dice cambiar la cuenta. Una vez ingresado el usuario institucional elegimos la opción que dice unirse a una reunión o crearla. Como docentes ingresamos el nombre de la reunión que nosotros querramos. Presionamos el botón continuar y comenzará la inicialización del micrófono y la cámara. Aparecerá esta opción unirse ahora. En este caso nosotros elegimos la opción unirse ahora. En este momento aparecerá una ventana donde nos dice si queremos copiar la información para unirse a la llamada. En el caso que si le indicamos a los alumnos previamente el nombre de la reunión, como por ejemplo en este caso se llama reunión, no haría falta copiar nada, simplemente cerrar la ventana y listo. Si es que los alumnos ya tienen el nombre de la reunión, si no, también se puede elegir la opción copiar información para que el alumno pueda acceder. Yo preferentemente directamente les digo a los alumnos cuál es el nombre de la reunión y acá simplemente cerraría la ventana. Acá veríamos ya el contenido de la cámara, yo en este caso la he tapado. Tenemos las opciones para activar y desactivar el micrófono, para cerrar la llamada, para activar y desactivar la cámara. En estos tres puntos tenemos una opción para grabar la reunión, para cambiar el diseño de la pantalla, de cómo queremos que se vean las cámaras. Si queremos activar la opción de la pantalla completa y otras configuraciones. En el caso que deseemos mostrar el contenido de la pantalla, elegimos esta opción, mostrar pantalla ahora, una ventana, y aquí aparecerán las opciones de pantallas que podemos mostrar. Por ejemplo, en este caso tengo una ventana de Word, y en este momento estaríamos mostrando a los alumnos esta pantalla de Word, y poder realizar las explicaciones. Elegimos esta opción que dice Stop Sharing, que significa dejar de compartir la pantalla, y podemos volver nuevamente a la cámara con la visualización nuestra. También podemos compartir la pantalla desde el navegador desde el navegador. Es decir que también podríamos realizar navegaciones y explicar a partir del navegador o de páginas de internet. Y nuevamente, si deseamos cortar la posibilidad de mostrar la pantalla, Stop Sharing. Y volvemos nuevamente a la pantalla. Espero haber sido claro, y desde ya, muchas gracias.